Música Después de varios días de lluvia es grato dar un paseo en moto por nuestra ciudad. El Boulevard Colosio conecta los puentes 1 y 2 con la ruta periférica de Nuevo Laredo. Viene salida en la Paseo Colón, la zona residencial hasta ahora más emblemática de la ciudad. Paseo Colón es una vía urbana que cuenta con una extensa zona arbolada y utilizada como área recreativa y para practicar el jogging. Los nogales sobre el camellón y la placita Longoria frente a Catedral dan sombra y duras pero muy ricas nueces en esta época del año. Música Un altar navideño fue colocado al frente de la Catedral. Uno de los reyes magos derribado por el aire fue levantado y saludado por su servidor. Música Lo invitamos a visitar nuestra querida ciudad y de paso también visitar nuestro portal www.elbanana.com.mx Ahora también disponible para los sistemas operativos de Apple, Blackberry y Android. Música 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 Música